Amigos, soy Diego Galé, percusionista de Colombia. Y hoy estoy curándolo con un sonido bien chévere de la compañía Mayo, a la cual pertenezco, con un bongo de Luis Coro. Y el bongo nos da ese sonido que tanto reclamaba, reclamamos los salseros, como nosotros. Y el bongo nos da ese sonido. Y desde acá, desde Colombia, quiero decirles que estoy feliz de pertenecer a la compañía Mayo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.